y continuó con el silo drogo ya me están asaltando yo sé que yo tenía tiempo que no subía drogo pero la verdad si andaba medio enojadona con la vida y ahorita tenía ganas de grabar drogo entonces dije bueno voy a grabar drogo de momento pero suelo decir que de momento voy a estar subiendo las rutas cuando pueda grabarlas o cuando quiera grabarlas no sé que nada porque no las puedo subir diario de un montón tengo que borrar unas cosas en mi teléfono porque también tengo muy poquito espacio entonces tengo que quitar todo lo que no me sirve pero bueno ahora sí continuó aparte ligeramente los muslos bajo la presión de su rodilla entre mis piernas su deseo es más que evidente wow si la van de cerquita son las lenguas ya les había dicho que es que ya tengo tiempo que grabé la escena y no sé pero bueno bueno no creo que no les dije por qué le agradecen audios en el escenario me arqueo para pegar mi pecho contra su torso y me ahogo en la profundidad impresionante de su beso se sigue deleitando con mis labios como si no deseara hacer otra cosa siento millones de chispas en mi interior ok espérenme tanto que me anda atacando una pestaña si alguien sabe como quitar las pestañas o sea de que las pestañas que se meten por ahí en el ojo pero bueno ay perdón me desvió el tema verdad es extendiéndose por todo mi cuerpo no es una sensación normal es casi divina como si me transportara a otro mundo al de droga me ofrezco aire me apoyo contra el y me dejo ir a su ritmo que bonito que me imagino solo soy un cuerpo estremeciéndome al de deseo por un instante siento miedo miedo de lo que esto quiere decir droga me coge por la cintura y suelta un jadeo que vibra hasta el fondo de mi garganta entonces pierdo la noción del tiempo y del espacio no se ni donde estoy ni quien soy y tengo la impresión de ver millones de estrellas droga es mi único punto de anclaje me dejo llevar por su halo que no deja de excitarme los sentidos sí, sentidos ando perdiendo verdad mi corazón palpita a toda velocidad estoy sucumbiendo al encanto de un vampiro si no tiene corazón que palpite tendrá todavía alma me va a romper en dos romperá mi corazón y mis esperanzas pero pronto alejo estos pensamientos de mi mente por ahora solo este placer espérame ok, ahora sí pero pronto alejo estos pensamientos de mi mente por ahora solo está el placer de sentirlo contra mí de adivinar en él la misma hambre la misma necesidad deseo más es una locura nunca había sentido nada igual esta es la primera vez que me siento unida hasta este punto a alguien ignoro lo que hay entre nosotros pero en todo caso ya nada será igual nada será igual pues es que es droga es posible identificar las emociones que siento estoy demasiado ocupada saboreando la última caricia de sus labios drogo acaba por apartarse de mi sol soltamos los dos un largo suspiro como con pesar su brazo habrá durado un instante pero me ha abrazo abrazo si mi abrazo mi abrazo mi abrazo su abrazo habrá durado un instante pero me ha parecido una eternidad una deliciosa eternidad el tiempo parece haberse detenido y nuestros cuerpos como suspendidos y pegados irremediablemente uno al otro me gustaría poder prolongar esa sensación ay que bonito drogo se acerca lo acerca todo lo contrario drogo se aparta ligeramente de mi y me mira con una cara indescifrable sus ojos en mi boca me empujan a pasar mi lengua sobre mis labios para alguien que no quería besarme te encuentro muy receptiva lo empujo violentamente lo que le provoca una corcajada y me aprovecho la oportunidad para intentar salir en vano me enfado con la puerta como una loca olvidando que está cerrada con llave me doy la vuelta hacia él descontenta abre la puerta inmediatamente no responde nada se apoya en su escritorio y me observa cruceando los brazos pierde la paciencia drogo abre esta maldita puerta o te juro que utilizo mis dones contra ti contra ti contigo les digo que ando medio tonta ahorita porque es muy de noche son las 3 del mañana y no aguanta los ojos se echa a reír venga si prueba tus dones conmigo para divertirnos un poco podrías lamentarlo todo lo contrario siento curiosidad por ver hasta donde alcanzan tus poderes cosita aprieta los dientes curiosa con mi falta de seguridad mientras que a él no le cuesta nada controlar sus emociones y la situación se acerca suavemente como si saboreada este instante como si yo estuviera a su merced cruzo los brazos abrieta los brazos sobre mi pecho como signo de protección ilusoria drogo para solo accedo a tu petición no podrás salir si no te hablo la atención sube en torno a los ojos furiosa no confío en ti es muy guapo todo verdad esto puede ser un problema si cada vez que nos encontramos y nos besamos así tú no confías en mí lo que ha ocurrido aquí no volverá a pasar mi seguridad es solo una fachada a medida que avanza trago saliva uy uy mi corazón se enbala uy de nuevo está contra mí con sus ojos irradiando un tono ámbar casi rojo su boca se acerca peligrosamente a mi cuello ahí es donde mi pulso palpita más fuerte me siento atrapada entre el miedo y el deseo de pronto tengo mucho calor uy me recorren escalofríos de miedo me siento a la vez atraída y hechizada es imposible desviar la mirada no sé por qué estoy tan receptiva es una atracción natural entre dos seres o es el que posee un don misterioso para cautivar a la gente deja de manipularme ¿qué te hace creer que te manipulo? quizás estamos destinados el uno al otro distingo una sonrisa burlona rie, 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 rie me molesta ¿te crees gracioso con esos juegos mezquinos? a mí no me divierten en absoluto a mí me dan su vida uy qué descaro pero ¿por qué me tomas? no soy una de esas tontas estilos de mental no serás mucho más sabrosa y mucho más interesante una novedad desconcertante y luego añade con una flea insoportable y serás tú quien venga a mí nunca yo no diré eso oh sí vendrás te gustará y me suplicarás que te demas drogo hola enrojes con esa idea no puedo impedir ponerme colorada ante las palabras obscenas que pronuncie suenan como una promesa de felicidad que me hace apretar los muslos esta protagonista anda muy por la fuerza de mi deseo aún soy dueña de mis decisiones no sé a quién de los dos intento convencer pero de lo que sí estoy segura es que tengo todo mi pongo todo mi peño bien ok voy a terminar el video aquí si escuchan distintos laudes porque pues tengo que susurrar porque es de noche y no puedo respetar a nadie y ajá vean esta imagen preciosa que bueno ahora sí creo que retomo toda la sección en sí de momento solo retomaré algunas rutas no retomaré todas no estoy segura pues cuáles voy a retomar de momento igual voy a ver que se me acomoda más y pues voy a estar eliminando algunas cojitas de mi teléfono para limpiar bien pero bueno ahora sí les quiero a todos bye